Se escucha el penal va, y es el penal, eh, el penal, ahí es el penal pues A ver que están celebrando El día de los precios Yo inventé ese día Bueno, vamos a ir a la gradita, ahorita a bañar con Adrián y con David Ahí sin ahogos ya no lo cuelan Wendy no quiso venir, que le da miedo andar en estos lugares Y vamos a ver como es el tuyo y el tobogán Nosotros porque nos gustan estos lugares Mira que bonito eres Con cuidado, ya no te vayas a resbalar porque viste a resbalar ¿Por aquí? Así que, no se pierden en este video Vamos a ver, vamos a ver si vamos a la cascada también Con cuidado porque Por la lluvia, la tierra está Algo de resbalosa Y peligrosa Aquí ve David ¿Qué vamos a ir? Vamos a ir para allá ¿Ah? No, aquí es Mira esta culebrota Esta es una gran serpiente La mato Se convirtió Se convirtió en rama Ah, vale ¿Oí? ¿Ya escuchaste? Sí Hay que echarle dos ¿Ah? ¿Vean chiflones? ¿Va? Sí ¿Se escucha? La ee, ee Imaginate como se escucha aquí, imaginate la cascada Ah, vale Con cuidado porque aquí está Aquí vamos a ver Oigan, pueden escuchar La cascadita está algo La gradita Y ahí está el hondo, aquí zapa Aquí me recuerdo que antes había una Un tubo, mira, así ve Y nosotros jugábamos a pasarnos el tubo Entonces el tubo Solo han quedado las bases Pero te estoy hablando Como en el año No, noventa y nueve Año dos mil Con cuidado, Darien ¿Dónde? ¿Ya? ¿Dónde? Ahí voy para abajo Bueno, miren Miren que bonito este lugar Y este lugar queda aquí en el Cerro Sirimba Conocido como Cerro La Culebra Así se ve este lugar Pero ahí está hondo, ahí como lo ven Cerro La Culebra Aquí andamos Ahorita Vamos a ver si nos dejamos Un chapuzón Ya va a dejar un chapuzón Aquí ya vamos llegando ¿Qué pasó el chapuzón ahí? Jeje ¿Va a ir a bañar ahí? Miren que bonito, que hermoso Qué hermoso está este lugar Gloseado de cerros Vamos a ir a ver si Va que ahí es donde hay unas anguilas ¿Va a dar y que salen? Ahí es donde salen unas anguilas Vamos Vamos a seguir Con cuidado Con cuidadito Esto va a llevar la creciente Dale, dale, páratela ahí arriba Vamos a ver, Adrián ¿Cómo apaga la creciente? Aquí ve ¿Cree que no la lleva? No va Dale, dale, ya ha pegado Bájate fuerte Bájate fuerte Chaves Bueno Después de tantos días Sin salir bien el sol ¿Ya cuántos días tenías De no salir el sol vos? Como unos nueve días Pero así como Bueno Ya nos echamos un chapuzón Pongan en la gradita Ahora vamos a ir a A la cascadita A ver cómo está A ver A ver Aquí va, Adrián Pongan Pongan Aquí por el aceco Va, Adrián Mira, Adrián Tú te lleves A ver A ver Te vamos de ahí No va No va Te lleva Te lleva Te lleva Te lleva Te lleva Te llevaba Te amarraste bien los zapatos Recto Para arriba Cuidate, Adrián No te vas Dale Te, Adrián Adrián Todo terreno, Adrián Vamos a tener un poco De cuidado Porque Como pueden ver Han caído árboles Y estamos en medio De una cuenca Miren Así que Vamos a tener mucho cuidado Por acá Pero ya vamos llegando A la cascada Ya ahí se puede observar La cascada Estamos llegando Pero Algo largo El recorrido Y pues Caminamos Por Por caminos Algo Con dificultad Para poder Para poder acceder Pero Gracias a Dios Ya llegamos aquí Con cuidado Con cuidado No te guindes de ahí, Adrián No te guindes de ahí Así que Ya estamos acá En la cascada Saludos A todos los Suscriptores Seguidores Que nos siguen Es Go 503 Transmitiendo Desde cascada Cerro La Culebra Miren que cascada Más bonita Invitarle Para que puedan Si viven cerca Pueden escaparse Hasta este lugar Wow Pueden ver el viento Cómo se mueven los árboles Del viento Y la presión Que hace la cascada Ey, mirá Ey, un arcoíripe Pueden ver este hermoso arcoíris Que siempre deforma De la cascada No, acá Hay un apetito trabajo ¿Eh? Ah No, no No, sinceramente yo que no Si llega a venir todo eso Pues quedamos aterrados acá En el nombre del señor Cuiden Ahí está más peligroso Porque ahí está un árbol Caído ¿Se va a meter, David? ¿Se va a pijiar? Con la gorra ¿Qué? ¿Se va a meter? ¡Ay, maravilla! Que pijia la quedaba De que pijia la quedaba vamos a meter yo